Hoy, sé que te vas, pues un poco tarde te debiste marchar Cuando me dijiste que a mi lado no eras feliz Hoy al fin te abro las puertas, no mereces más de mí Hoy sufres y lloras, el no tener mente ahoga Dime qué se siente, que no me duele a perderte Hoy sufres y lloras, el no tener mente ahoga Dime qué se siente, que no me duele a perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, 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 bro my, dime qué se siente, que no voy a llorar, yo novarte, no ¡Suscríbete al canal!